La Iguana.tv, 10 años de verdad. Parece que ya lo dijimos todo en el título, pero es bueno recordar qué dicen y en qué andan. Recientemente el G7 se reunió y ahora cuenta con un Japón desinhibido, uno que confunde ser seguro de sí mismo con ser temerario y asegura que apoyará a los países de la OTAN o al G7, que viene siendo lo mismo, todo lo que puedan en el ámbito militar y logístico. Claro, esto lo hace motivado por su rencilla nuclear con Corea del Norte, que viene desde hace muchísimos años. Volviendo al G7, se reunieron expresamente para tertuliar acerca de lo que llamaron la guerra de Rusia, como si Rusia operara en Ucrania solo, sin motivaciones, sin provocaciones y porque está aburrido. Como buenos perros señaladores, Pointers decidieron culpar a Rusia de la crisis alimentaria en desarrollo y ellos lo van a resolver no redistribuyendo sus riquezas, no cuestionando las prácticas viciadas y caducas de comercio injusto y de desarrollo insostenible, sino que se abocarán a desbloquear los puertos del Mar Negro y frenar el alza de los precios del crudo. Y esta es una de las causas de la crisis que sí están dispuestos a revertir porque no les beneficia a ellos, sino a países como Rusia y Venezuela. Ahora habrá que ver qué margen de maniobra tienen ante las monarquías del Golfo, que sí saben diseñar Plan A, Plan B y Plan C para resguardar sus intereses. Plan A, Plan B y Plan B Los miembros del G7 siguen diciendo que quienes se meten con ellos se meten con todos nosotros y están apelando a narrativas muy hollywoodenses para hacernos creer eso. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv